Asistencia de Tito Noir para Cuero, camino al gol, se va Cuero, lo grito, 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 gol, 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 te van, fiel, qué definición morocho, Mauricio Cuero, a los 18 minutos del primer tiempo, un pase fenomenal de Tito Noir, y una estupenda definición de Cuero, señores, gana Banfield en Mar del Plata, Aldo Sibio, 1 a 0, a un toque dijo Almeida, bueno, el toque fue para Cuero, y Cuero perfecto, la tiene Cuero que recibió de Cazares, se le juega el individual core y está perfectamente habilitado se va Banfield camino al segundo gol lo acompaña a Noir la tiene el cuero pero no está para Noir Loguito, Loguito, Loguito Loguito, Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield! Tito Noir que no se olvida del burro Ortega definió de manera octava los 28 minutos de este primer tiempo furioso contraataque definición de Tito Noir Banfield en Mar del Plata le ganan 2 y 2 a 0 yo había dicho están todos fijate está Cuero todo Banfield acá pensaba en la contra la contra la armaron muy bien porque Cuero gana en velocidad por la derecha pero sus compañeros también subieron bajó Noir la sacó Canever la toma de vuelta a Domingo la cambió justa para Bertolo y está habilitado domina Bertolo lo va a enfrentar Gastón Díaz centro de Bertolo ¡Noguera! ¡Gol! 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 ¡De Banfield! ¡Baila el flaco! ¡Baila! ¡Lo hizo Noguera! Fabián Noguera a los 28 minutos del segundo tiempo y liquida el pleito por Noguera Banfield 3 Aldo Sibi en Mar del Plata 0 Noguera que hoy ingresó a la parte defensiva con Bianche Eiers y con Vitor que tuvo un primer tiempo bien, aceptable trabajó bien mirá dónde fue a parar recibió el pase de Bertolo levanta la cabeza se percibó los larga es OR